Mi nombre es Andrés Vázquez, soy el director del ICTEX, ingeniero de sistemas egresado del año 96. Para mí es un enorme privilegio y un gran placer estar aquí en la universidad. En esta universidad hice mi tecnología e hice mi carrera profesional en ingeniería de sistemas. Fui beneficiario del crédito del ICTEX. ¿Cuál es la recomendación para los jóvenes que están estudiando y quieren tener una carrera próspera y abundante? Mi recomendación es primero que disfruten su universidad al máximo, que se la vivan, que la gocen. Realmente es una institución que genera todas las competencias en las cuales se pueden desarrollar en el mundo laboral. Amar su universidad es quizás uno de los elementos más importantes. El tema del colegaje, ayudar a sus compañeros y de verdad que esto es una gran familia. Y por el otro lado, pues fundamental el tema de los valores, la honestidad, la transparencia, la eficiencia. Son los elementos que hacen que un estudiante tenga una carrera profesional muy sólida. Amar su país, que es uno de los elementos fundamentales. Amarse a sí mismos y amar lo que hacen que al final es lo que marca la diferencia entre un profesional que es feliz con lo que hace a un profesional que no lo es.